Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana las encuentras aquí. Uruguay versus Panamá. Cuando juegan, horario y dónde ver en vivo online y por TV el amistoso a Qatar 2022. Los canaleros y la celeste disputarán el partido de preparación en el histórico Estadio Centenario de Uruguay. Las diversas selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022 se siguen preparando con partidos amistosos para llegar de la mejor manera a la cita planetaria del fútbol. Uruguay hace lo propio y enfrentará Panamá para llegar de la mejor forma a la mencionada competición. La celeste sufrió quizás más de la cuenta para meterse en la Copa del Mundo, sobre todo evaluando la calidad de su plantel. Pero de la mano de Diego Alonso pudieron despertar a tiempo y hoy están pensando en lo que será su participación. Los charrúas nunca son favoritos pero siempre son candidatos a dar la sorpresa. Uruguay viene de disputar dos encuentros amistosos en América del Norte, donde primero derrotaron y golearon 3-0 a México con dos anotaciones de Edinson Cavani y uno de Matías Vecino. En el segundo partido empataron 5 goles contra Estados Unidos. La celeste integrará el grupo H de Qatar 2022, donde enfrentará a Corea del Sur, Portugal y Ghana. Debutará ante los asiáticos. Originalmente Uruguay iba a enfrentar en este encuentro amistoso a Jamaica, pero finalmente estos se bajaron. Panamá tomó la posta para ser el rival que despedirá a los charrúas de su público en el legendario Estadio Centenario. Uruguay y Panamá juegan este sábado 11 de junio a las 3 de la tarde, hora de Panamá. Para ver en vivo este encuentro por streaming podrás hacerlo en StarMás. Bueno crack, hasta aquí esta noticia. Recuerda que nosotros te mantendremos informado. Por favor, déjanos tu comentario y deja una manita arriba. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!